hola chicos y chicas en esta ocasión les muestro un vídeo de una manera para que tu cama se vea cara y lujosa así que vamos a ver estos estampados que están hermosos y vamos a ver unos colores verdad sólidos con este una tela en satín como ven en esta imagen y diferentes estrellas texturas diferentes imágenes miren el gris que precioso se ve así que utilizando unos colores y utilizando un estampado fino para que está este cama verdad se vea lujosa se vea una cama elegante así que vamos a continuar viendo el vídeo y como siempre les digo este vídeo va a estar hecho chicas y chicos este tipo de adredones los pueden conseguir o confort te lo puede conseguir las siguientes tiendas como amazon en ib este verdad para las personas que se preguntan este que a veces me preguntan mira pero dónde los puedo conseguir pues como les dije pueden conseguirlo en estas tiendas de ebay amazon este berlinton en en macy en estas tiendas verdad que que son este tiendas grandes y mayormente pues tienen de todo así que puedes también ver a ir a cumpliendo de favorita dependiendo de dónde vivas de qué país eres así que este utiliza este con estos colores porque por eso vela te di estas ideas para que la cama se vea este fina se vea este verdad elegante así que espero que esto sea de mucha utilidad para ti para que pongas tu cuarto bien bonito tu habitación verdad la pongas bien elegante y bien hermosa así que vamos a seguir viendo el vídeo hasta el final y ah 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 Gracias chicos y chicas por ver mis videos, muchas bendiciones, no te olvides de darle like y compartir este vídeo en tus redes sociales bye bye